Hello, yo soy Jot para los que no me conocen y en el vídeo de hoy debo decir que estoy de cumpleaños así que felicítenme, allá abajo en los comentarios voy a estar leyendo y respondiendo todo y decidí grabarles este vídeo, este tutorial de cómo hacer una piel bastante prolija un look bastante tranqui pero que te saca de apuros, si te interesa pues sigue viendo vamos a empezar y para eso vamos a hidratar nuestra piel, yo voy a utilizar esta crema que yo misma creé en realidad fue la mezcla de un iluminador en polvo con una crema hidratante para que se viera así como medio doradita y diera un efecto súper lindo en la piel ya como medio gelosa porque también le apliqué un poquito de serum entonces bueno lo voy a aplicar en todo mi rostro para brillar más que mi futuro hoy estoy contenta porque ustedes van a ver este vídeo el lunes y el lunes estoy yo de cumpleaños o sea mañana porque justo estoy grabando el día anterior porque no grabé antes entonces ustedes van a ver este vídeo el día de mi cumpleaños así que dejen su comentario allá abajo felicitándome, gracias la herencia y bueno entonces estoy contenta porque en mi instagram vamos a estar haciendo hoy para recibir mi cumpleaños por todo esto de la cuarentena vamos a estar haciendo un vídeo mi novio y yo haciendo una dinámica es súper chévere que bueno que espero que ustedes nos acompañen ya cuando ustedes vean este vídeo ya habrá pasado pero espero que realmente nos acompañen que estén allá pásense por ella igual que creo que vamos a dejar el vídeo guardado mi instagram se los voy a dejar acá para que vayan y chismen a ver si les interesa y si se quieren reír un ratito porque siento en realidad yo ni sé lo que va a suceder mi novio cargo de una organización será como wow incluso hace esos dos guiones que él me va a hacer unas preguntas que yo voy a recibir los regales lo voy a abrir ay no sé vayan y pásense por mi instagram y chismen allá abajo les voy a dejar el link directo y bueno ahora voy a aplicar este primer que es de la línea Mímica de Lierma de la marca Lierma que es una marca argentina y lo voy a concentrar en esta zona que es mi zona problemática acá yo creo que este vídeo va a ser un poco diferente porque siempre trato de hacerlo lo más seria posible en mis vídeos de youtube pero este vídeo esté como medio relax como uu uu así que espero que lo disfruten y comentenme allá abajo si les gustan más los vídeos así un poco más reales o más técnicos voy a empezar corrigiendo las ojeras porque tengo una oscuridad en esa zona ahora un poco más porque esa semana estuve durmiendo poco entonces voy a corregirlo y para eso voy a utilizar un corrector con su tono naranja este es el de calanic es una marca cordobesa calanic beauty se los voy a dejar acá etiquetado y en la cajita de información también les voy a dejar el link directo me gusta este corrector porque es bien liviano y es de larga duración lo voy a concentrar simplemente donde tengo la oscuridad que vendría a ser esta zona y un poquito acá lo voy a difuminar con esta brocha que es la 106 de makeup supply que también es una marca nacional siempre la apuesto a las marcas nacionales a lo más económico ustedes saben como soy yo por lo bonito y barato entonces me gusta bastante probar dichas marcas bien vean que ya corregí un poquito lo que sería mi ojera tampoco es una cosa que me va a quedar re contra naranja porque después va a ser difícil integrarlo con los demás productos entonces yo busco algo que cubra que me tape la ojera pero sin generar un color tan intenso porque después me de un dolor de cabeza para integrarlo bueno ahora vamos a utilizar una base y yo voy a estar utilizando mi base ay la que abrí el cajón y todo y todo en vivo bueno ya fue voy a estar utilizando una base que es una de mis favoritas es esta si no decir mi favorita de farmacia es una marca nacional también se llama ED Makeup me encanta esta base lo único siempre lo digo en mi Instagram también me encanta el producto lo que no me gusta es el empaque el packaging porque esto es demasiado grande para verter la base y entonces a veces se te va de la mano y está chimbó voy a aplicar un poquito en el dorso de mi mano porque ajá porque no tengo una palichita mezcladora aquí y voy a empezar a colocarlo con esta brocha que es la N20 de natochanina es una brocha kabuki y espérense que se me salió un pelo ahí está ahí está toma dos y voy a empezar a darle toquecitos poquita cantidad miren que esta base es bastante líquida ahí se está yendo hacia abajo entonces se está corriendo porque es una base líquida pero a la vez da una buena cobertura yo lo estoy haciendo súper rápido así porque es un maquillaje que ustedes pueden hacer en 10 minutos 15 minutos yo sin estar hablando hago este maquillaje fácil en 10 minutos pero si ustedes quieren pueden poner otro tipo de base o pueden obviarse algunos pasos si ustedes no tienen una ojera oscura eviten el corrector naranja y directamente se van con la base y cosas así entonces voy a empezar a colocarla por todo el rostro a toquecitos bien ahí tendríamos la base difuminada e integrada y ahora nos toca iluminar para eso voy a estar utilizando el corrector de color pop que ustedes lo ven súper blanco pero cuando yo lo difumí y lo integro con todo lo demás me queda bien y para fotos queda mi amor con te quiero este es el tono fair 08 y voy a colocar poquita cantidad que es lo que va a hacer que no sea excesivo o sea que se vea súper blanco voy a colocar en esta zona y un poquito en la esquina del ojo hacia arriba para que me dé una mirada fabulosa voy a colocar un poquito acá esto es opcional lo estoy colocando ahora porque estoy con ustedes si no no lo coloco ahora vamos a sellar porque todo producto cremoso tiene que ser sellado porque si no das un beso y le queda la base a la otra persona o manchas la ropa o lo que sea entonces para sellar voy a estar utilizando este polvo que es el Fit Me de Maybelline en el tono 10 no es el más clarito es el tono que le sigue y es bien amarillito entonces me va a permitir colocarlo en esa zona sellar y que se integre con el resto del rostro yo voy a utilizar una brocha vamos a ver cuál voy a utilizar esta la N22 de Nina voy a tomar el producto sacudo el exceso y voy a sellar a toquecitos en donde aplique el corrector esto también lo pueden hacer con un producto compacto por lo menos a mí me gusta mucho este polvo que es el de Wet n Wild miren acá venía el contorno ya se acabó y me gusta mucho este polvo también porque es un polvo bastante suave entonces da ese efecto sin necesidad de que sea un polvo suelto para devolverle la dimensión a nuestro rostro para hacer contorno y vernos un poquito más a lo King Kardashian voy a estar utilizando este rubor de MAC que es el tono Harmony es un marrón bastante sutil no es tan oscuro y me va a permitir darme esa tonalidad de bronceado sin necesidad de que se vea demasiado excesivo entonces voy a aplicarlo a toquecitos esta brocha que estoy utilizando es la brocha de ELF primero lo aplico y luego lo difumino suavemente y lo integro con lo que queda del rostro lo estoy aplicando en dirección al arco de cupido y en lo que sería la misma altura de mi oreja esto es básicamente hacer el contorno y lo estoy llevando a los laterales de mi rostro para hacerlo un poco más angosto o sea más finito pero mantenerlo largo yo tengo esta paletita de acá, este rubor de aquí es de la marca DALA me gusta bastante porque es rosita pero no un rosa tan Barbie entonces me va a permitir darme colorcito que lo voy a colocar acá en mi mejilla con una brochecita una brochita suelta, esta es de Fumato Beauty, es una marca brasilera que por cierto esta brocha me la regaló una de mis maquilladoras favoritas y la atesoro con mi alma y ahora viene mi parte favorita que para los que me conocen saben que es el iluminador para el día de hoy voy a estar utilizando este que es el Wet n Wild, el tono Precious Petals me encanta este iluminador, hago este movimiento, sacudo el exceso y lo empiezo a marcar sobre mi pómulo voy a aplicar poquita cantidad, entonces voy a aplicar un poquito acá en la parte alta de mi pómulo miren que lindo se ve, un poquito en la puntita de mi nariz y en el huesito para las cejas lo que voy a hacer es aplicar este gel de Dada Pop que ustedes saben que a mi me gusta desde que lo tengo, es como que amo a primera vista y voy a peinar las cejas hacia arriba para darles un efecto un poquito más salvaje y a la vez como más poblado entonces lo peino todo hacia arriba y aplico el producto voy a aplicar una mascara de pestañas y no se cual voy a utilizar, vamos a ver vamos a utilizar esta de pin 21 que la había mostrado en el video en el haul de pin 21 y voy a empezar a aplicarla para los labios voy a aplicar este labial de acá que es el Gala de Kalanick me llegó recientemente y me gusta porque es un color que va ni tan claro pero tampoco tan oscuro entonces te da un colorcito en los labios, miren que lindo es, sin necesidad de marcarlos tanto y bueno mis amores este sería el resultado del look, es un look bastante delicado con unas cejas orgánicas que están bastante en tendencia, unos labios tranqui pero ustedes pueden hacerle la modificación que quieran, pueden ponerle unos labios más oscuros o solo un brillito, pueden hacer las cejas mucho más fuertes o más tranqui pueden ponerse pestañas postizas, lo que ustedes deseen espero que les haya gustado el video y si fue así pues regalen mi manito arriba allá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, denle click que es totalmente gratis y al lado tiene una campanita que si le dan allí y le ponen todas youtube les avisa cada vez que yo subo un video nuevo y así son parte de esta familia y aprenden a maquillarse como todos unos profesionales desde sus casas no olviden seguirme en mis redes sociales que pues ya estoy mucho más activa que por acá estoy subiendo videitos todos los días, looks, haciendo historias, están como un poquito más cerquitas de mí les voy a dejar acá abajo el usuario que es arroba justbeauty, me consiguen así en todas las redes sociales y pues sin más que decirles muchas gracias por quedarse hasta acá, les mando un beso enorme y los quiero mucho